hola hola mis chicas bellas como están bienvenidas a mi canal espero que se encuentren muy bien el día de hoy vengo a compartirles este hermoso diseño viral mis chicas un diseño con abejita pues esperando les guste también vamos a estar realizando una punta diferente una punta limada que también le he visto mucho pues esperando les guste así que pues bueno vean aquí les muestro que voy a estar utilizando estos tips que son completos no sé cómo es que ustedes los conozcan pero pues bueno antes de comenzar quiero compartirles estas dos cajitas que estuve recibiendo por parte de tones muchísimas gracias y pues vean chicas aquí ellos me estuvieron enviando pues estos cuatro cover que la verdad están muy bonitos me encantaron el tamaño está súper bien y pues vean ahí está el nombre de este cover y aquí les muestro el otro nombre de este otro cover ahorita se los voy a estar mostrando para que ustedes vean los tonos de estos bonitos covers que ellos me estuvieron enviando y pues en la cajita de información recuerden que les voy a estar compartiendo el enlace a la tienda de tones y también mi código de descuento que me dieron para todas ustedes para que lo utilicen chicas y así pues esa completa que ustedes hagan ahí en su tienda pues le salga más económica este y pues bueno aquí les estoy mostrando que así es como se ven los tonos miren pero ahorita se los voy a estar mostrando más a detalle en una acero y toalla para que ustedes vean ese tono tan bonito tan no sé la verdad me encantaron vean chicas el tamaño está perfecto y pues de nuevo muchísimas gracias tones o tons vean chicas aquí ahorita les voy a estar compartiendo pues esta otra caja ellos me estuvieron enviando ese tapetito para la mesa con la palabra tons y también me enviaron esta tarjetita dándome las gracias por formar parte de la familia tons muchísimas gracias yo muy feliz y encantada de poder trabajar con ustedes así que pues mis chicas vean aquí les muestro que ellos me estuvieron enviando esta nueva colección que lleva por nombre siren pero chicas esta colección es de puros glitters como ustedes pueden ver es pura colita de sirena como lo dice la colección y me encantó la portada de esta nueva colección y pues bueno chicas aquí les muestro el tapetito que me enviaron miren qué hermoso está y pues lo voy a estar utilizando para compartirles este diseño así que pues bueno este aquí les va a estar compartiendo ya cómo viene pues esta colección siren que como les comenté es de puro glitter no traen acrílico es puro glitter miren como ustedes pueden ver es pura colita de sirena aquí les muestro este otro pero si ya ustedes lo quieren ver más detalladamente pues les voy a traer a compartir en el próximo vídeo cómo es que lucen estos glitters con acrílico para que ustedes los puedan ver más verdad o sea lo puedan apreciar mejor no se los compartí en este vídeo porque si no se me iba a hacer muy largo pero bueno yo los voy a estar poniendo un poquito de acrílico cristal para compartirles cada glitter y así ustedes vean cómo es que luce cada glitter así que pues de nuevo muchísimas gracias tons y pueden chicas ahora sí les comparto pues los tonos de estos covers que ellos me estuvieron enviando miren aquí les muestro el primero y esta la verdad me encantó luce muy bonito ahí está el nombre y aquí les muestro el segundo este tiene como ese tono así como anaranjadito como duraznito no sé pero está muy padre también este también está así como con ese tonito como como duraznito este sí me encantó chicas este me encantó mucho viene siendo así como un rosita con un poquito de líder pero casi no se echa de ver mucho ese glitter miren aquí les muestro los dos que me encantaron bueno pues ahora sí vámonos con el diseño chicas esperando les guste es un diseño pues muy viral muy de temporada y pues yo aquí estoy poniendo este cover que les mostré primerito ese cover a mí me encantó y lo voy a estar poniendo pues en todas las uñas ahí puse la primer perla aquí pongo una segunda perlita ya que las uñas no son muy cortas tampoco no son muy largas son como en un tamaño mediano y bueno aquí voy a poner una tercer perla voy a acomodar la muy bien en esa zona de la cutícula y voy a llevar el producto hacia la punta y pues bueno chicas así lo hice con todas las uñas aquí les muestro ya el limado que le vamos a estar dando a la punta de la uña esa punta que anda también pues muy viral por todos lados yo le he visto por muchos lados así que pues bueno ven yo ahí les muestro cómo es que voy a estar limando la punta ya ustedes vieron que primero estuve limando pues los laterales superficie y aquí ya una vez que yo limo la punta vuelvo a limar los laterales y sacudo el polvito y pues vean así fue como quedaron la verdad que se ven muy bonitas las uñas con esta pues con esta limada en la punta y bueno pues aquí vamos a estar utilizando este acrílico amarillo y este acrílico café que también son de la marca tons y este acrílico blanco de otra marca y también ese pincelito que les acabo de mostrar número 4 es el que vamos a estar utilizando para realizar pues el 3d que vamos a estar realizando de flores y de abejita así que bueno vean ahí les muestro que estoy poniendo esa perla en tono café ahí como que la hice en medio chicas pero después la voy a estar moviendo como en la esquinita de la uña y vean ahí están ahí ya la moví y después chicas como pueden ver aquí estoy poniendo un poquito de acrílico amarillo encima antes de que seque por completo con la puntita de el pincel así le vamos a estar dando textura y chicas aquí yo ya me adelanté con esta hermosa flor y aquí les muestro cómo es que la voy a estar realizando aquí vamos a estar haciendo una pues se puede decir la mitad de la flor verdad porque está pues en la punta ahí yo pongo la perlita dejo que se auto nivele después meto el pincel y le doy forma a ese pétalo aquí les vuelvo a mostrar chicas y un tip que les voy a compartir para todas las chicas que son nuevas en este canal quizás las que ya me siguen de rato ya saben pero las que son nuevas y no pues no no saben cómo poder trabajar esa perlita más a gusto miren yo lo que hago es que a mi monómero le pongo como unas dos o tres gotitas de acetona pura para que yo pueda moldear más bonito pues esas perlitas verdad y hacer esos pétalos bonitos así que pues ahí está el tip ustedes háganlo para que vean cómo es que van a poder trabajar no le pongan mucho porque si le ponen mucha acetona a su monómero la perlita se va a secar rápido y no van a poder trabajar en ella no le pongan mucho para que ustedes puedan trabajar a gusto pues en esa perlita la puedan moldear muy bien y que les quede muy bonita así que pues bueno mis chicas aquí a este pues yo ya terminé con esas florecitas que le iba a hacer a esa uña aquí ya estoy realizando lo que viene siendo pues la abejita ahí estoy realizando el cuerpecito y con esta última perlita que puse pues viene siendo como la cabecita miren ahí yo ya me adelanté con las alas y aquí les vuelvo a mostrar pongo una perlita dejo que se auto nivele y limpio mi pincel y con la puntita pues le doy forma al pétalo y así lo hice mis chicas y pues bueno chicas aquí ya les voy a estar compartiendo el resultado final de estas uñas esperando que les haya gustado este diseño miren nada más que bonitas quedaron la verdad me encantaron y pues esperando que les haya gustado también a todas ustedes recuerden que los productos los encuentran en la cajita de información y pues nada más que decir me voy a despedir que tengan un bonito día y yo les espero en la próxima bye